Yo no sé si tú Yo no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma ser ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas Que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás Pusimos reglas, dinero Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de la tarde Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Vamos, dos, de mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Vamos, dos, de mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Vamos, dos, de mañana Puede ser mejor Vamos, dos, de mañana Deja que el corazón decida vida mía lo que sentimos Mañana, yo lo sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé, mañana estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana